Oye, ¿quieres que te enseñe chino? Claro, ¿cómo qué? ¡Faño! El sensei dice que el primero es un señuelo. ¡Fuera! A eso llamo justicia. ¿Sabe qué? ¿Y esta? Es por lo que acabé de hacer, porque la del celular me la pagué después. ¿Qué? ¡Se mira! ¡El traje de Jake es muy fuerte! ¡Puede protegerme de todo! Oye, hermano, ¿qué hacemos aquí? ¡No soy una armadura! ¡Bolita, por favor, gelado! ¡No! ¡No! ¡No fuites muy amable con el traje de Jake! ¡Me golpeaste la entrepierna y el aguayor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un gato, Montes! ¡No te me vas a ir! ¡Aaah! ¿Fallé? ¡No! ¡Les diste! Hay algo que no estamos viendo ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, por favor, amigo! ¡No, no, no! ¡Cuidado, viejo! ¡Está bien! ¡Yo me encargo! ¡Justo en el cuello! Ok, tranquilo, no voy a hacerte daño Solo te lanzaré un golpe y tú vas a hacer... ¡Te caerás y estarás bien! ¿De acuerdo? Ok, bien, es cierto Se verá mejor si opones más resistencia Ahora voy a fingir... ¡Ahora voy a fingir una patada! La evitarás y fingirás caer con un gancho derecho ¡Por Wade! ¡Esto ya es demasiado! ¡Me apetece! ¡Wave! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No!